¿Qué es la reina emérita? ¿Qué es la reina emérita? ¿Pero colmada de sacrificios personales por y para el futuro de su hijo en detrimento de su posición como esposa y mujer? El país la valora alto, porque supo estar a la altura de unas circunstancias insoportables para cualquiera, pero seamos justos quien conoce realmente cómo es la personalidad de la entrañable ex soberana? ¿Siempre ha sido tan correcta o se mantuvo apegada a un guión como un recurso vital para garantizar su permanencia en zarzuela? La verdad sea dicha tan marciana como las crónicas que satisfacen su curiosidad sobre la vida en otros planetas realmente es una gran desconocida. Sin embargo, esto no inmuta demasiado a la opinión pública. Independientemente de no saber exactamente quién es la reina Sofía, cuando se despoja de su corona y cetro en la intimidad familiar, hay muchos que sin pensarlo demasiado se arrojan en su defensa, incluso frente a su nuera, la reina Letizia. Es una mujer con una energía vital intacta, una curiosidad insaciable por la humanidad, tiene una sonrisa apacible y una mirada azulada que a muchos enternece y la convierte en una figura entrañable, de continuidad e inmovilidad, muy bien apreciada por la mayoría de las pers. Esto es exactamente lo que muchos desean de la reina Sofía, una imagen impoluta que evoca a la nostalgia de aquella época en la que todo iba en modo analógico, pero más simple, la familia real era el retrato ideal de un núcleo fuerte y consolidado, una representación que recuerde mejores tiempos y que sirva como referente a sus predecesoras, el deber ser de una reina. ¿Qué se aprecia sobre la reina Sofía en cuanto a su relación con el rey Juan Carlos? Ahora que algunas verdades han salido a la superficie y muchos mitos se han derrumbado alrededor de esta pareja, es cierto que la imagen de Casa Real y la familia Borbón ha decaído, pero no ha afectado demasiado a la emérita, al contrario, la beneficia. Con cada varapalo personal y financiero del padre del rey Felipe, la reina Sofía se reivindica como la unificadora, aquella que sobrevivió a las humillaciones y después de tantas décadas es capaz de perdonar y velar por el bien común. Extrañamente bajó un par de décimas en porcentajes de valoración frente a los sondeos del 2021, pero el ánimo a su favor permanece. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.